¿Qué pasa con el Partido Socialista? ¿Qué pasa con el Partido Socialista? Una del grupo, donde la responsabilidad cae en la secretaria del grupo, que es Pilar Parra, y en el tesorero, don Luis Moya Conte. Esos son los artífices totales y absolutos de la responsabilidad del grupo, tanto del dinero como del sustituimiento. Luego, yo muchas veces le han preguntado a los medios de comunicación, bueno, y la firma de Pilar Parra, si Juan Fernández no puede sacar dinero, si no puede sacar nada. Yo no sé por qué elude después diciendo que no sé qué, que era para proveedores. ¿Para proveedores de qué? Yo he sido proveedor, yo no soy proveedor, ¿verdad? Yo soy proveedor de voto y de honestidad. Por cierto, quiero entrar en una de las cosas que ha dicho Juan con respecto a la querella que se va a presentar por parte de Juan Fernández y Juan Sánchez, cuando termine todo el procedimiento legal. Y es que, como eran tan cobardes, porque no le han dado la cara por el partido y no le han dado nunca, porque lo único que pretenden es seguir en sus sillones. Yo tuve también una denuncia por parte de un partido político, donde hubo un juicio de conciliación, que tuve que pagar yo. ¿Para qué? Para que sigan ellos en sus sillones. ¿O no se acuerdan de lo de Ángela? ¿Ve? Pues ahora, la responsabilidad debería haber recaído o bien en la secretaria del grupo o bien en otro que otro cobarde, que es Anika, o que era el secretario de Política Municipal. Por lo tanto, creo que mi honestidad, mi trabajo por el partido está más que la nuestra. Y vuelvo a repetir que nunca he cometido nada que no estuviera dentro de la propia normativa del partido. Cuando dicen que Juan Fernández, desde los dos mil trece, no sé qué, no sé cuánto, que estaba cobrando, tanto tiempo han tardado en darse cuenta. Don Manuel Adrián Méndez, como presidente del partido. Pilar Parra, vice-secretario general. Dani Campos, como secretario de Política Municipal. Pero, miren ustedes, es que en el partido, el secretario de Política Municipal es el único que, aun no siendo concejal, puede entrar a debatir en las reuniones del grupo de concejales por qué es el galante de que se vayan cumpliendo las promesas electorales. Cosa que hemos participado de su silencio continuo en todas las reuniones. Cuando se nos acusa que no sabían nada, que no sé qué, no sé cuánto, yo le digo al secretario general actual del PSOE dos cosas. Juan lo he dicho antes. Yo he develado un deseo que nadie cometa perjurio. Pero desde el mismo día que se aprobó por la ejecutiva local la designación de un dinero casi insignificante para el trabajo que uno hace. Porque ya era mi trabajo, mi familia, mi coche. Y desde el primer día lo sabía él. Y él fue partícipe. Partícipe de tener esa información y no denunciarla. Pero claro, él se montaba en mi coche. Él venía conmigo a la asociación de vecinos, a todas las reuniones. Y yo seguía trabajando desde el partido, con el partido, y apoyando al grupo de concejales, que era mi obligación, mi deber, y el compromiso que yo adquirí con Juan Fernández. Hace muchísimo tiempo. Por eso nosotros no hemos tenido ningún problema de ir el número uno, el tres o el veintisiete. Ya vale de falsedades. Ya vale de mentiras. Y luego a uno le sorprende, porque yo no, como Juan bien ha dicho, yo no voy a entrar ahora, tal vez después, cuando pase todo este proceso. En lo que yo pienso que han hecho, que han de hacer, los representantes del Partido Socialista. Pero eso viene de escuela. Eso viene de la escuela de Pilar, de la Magarena, del padre de Pacuar. Que no solamente cuando se presentan, menosprecian a los votantes, se dejan a la ciudad, porque como han perdido, pues, mire, desprecian. No nos debemos estar al frente de alguien que no hemos ganado las elecciones. Pero eso sí, al reparto de que cuando se hacían las liberaciones, ella decía que tenía que ir librada porque estaba en el parque. Son cosas de partido. Y esta es la auténtica verdad. La auténtica verdad es que no solamente eso. Es que a uno le sorprende, que es que, esto que dicen que son tan legalistas, que incumplen, y hay que hacer cumplir, los estatutos son los primeros que lo incumplen. Mirad, en el artículo 138.1, dice la responsabilidad de la Comisión Ejecutiva, lo que es, es colegiado, sin perjuicio de la responsabilidad de cada uno de sus miembros. Significa que cuando se presenta una decisión que se aprueba en la Comisión Ejecutiva, es colegiada y, por lo tanto, todos los miembros de la Ejecutiva deberían de haber suspendido cautelarmente hasta que se resuelva el expediente. Eso es lo primero. ¿Por qué no se hace? Ya tengo mis dudas, porque no se hace lo que dicen los estatutos. Luego, cuando dice el señor tertuliano caduco, don Manuel Rodríguez Méndez, y dice que él no tiene que ver nada, que no es, que él no está detrás de nada. Yo creo que está detrás de él y detrás de la cachorrilla, que le hacía cariñosamente su cachorrilla. Yo creo que ya, como lleva tanto tiempo, puede ser una perrilla, ya, a pilasparra. Entonces, Manolo, de verdad, desde la ignorancia no se puede estar en una tertulia. Ya lo dijimos en una ocasión, que primero hay que constatar los hechos y ver realmente lo que hay. Luego mienten, que eso sí nos duele. Y nos duele porque uno ha trabajado tanto en este partido. Que digan que ha bajado, que ha subido la militancia. Ahora, que cuando estábamos nosotros, bajó la militancia. Que teníamos 800 afiliados. Mentira. ¿Que lo digo más fuerte? Mentira. Linar ha tenido 800 afiliados cuando estaba por la sede en la calle de Tuam. ¿Vale? Cuando se pagaba a través de sellos y no se daba de baja nadie porque se mantenía el censo. Que el censo valía para la representación que había que tener después en los congresos. Cuando ya el partido dice que hay que domiciliar y pagar por banco, nos quedamos en un 85. Cuando Juan Fernández coge la Secretaría General y la Secretaría de la Administración, estábamos en 96. Y la hemos dejado en casi 200. Cuando dicen ahora que es que han subido, se han subido, pero es a aquellos que ustedes no querían afiliarlos. Que eran los afiliados directos cuando tenemos de Pedro Sánchez. Entonces, no digan más mentiras ni mientan a la ciudadanía. Sobre todo lo que más me duele es que le mientan a los afiliados. Y yo a los afiliados del Partido Socialista se iba a pedir, como Juan ha dicho, ya que ellos no nos dejaron participar. Que participaban, que suspendieron la asamblea. Se suspende una asamblea fuera de estatuto, fuera... Eso es inconcebible. Porque en el Partido Socialista lo primero que se hace en una asamblea es constituir la mesa. Y el presidente es la máxima autoridad. Y el presidente podrá suspender la asamblea o no suspenderla. Pero una secretaria de una organización, dicho sea de paso, instructora del expediente, donde nosotros la repudiamos por inemistad manifiesta, y ella misma nos contesta diciendo que no, que ella sí, que suspenda la asamblea, me parece que eso es un atraco a mano armada. Y nosotros íbamos nomás que explicarle a los compañeros y compañeras de entonces cuál es la situación y decirles la verdad. Y la verdad es esa. Y no hay otra verdad más allá. Luego, hombre, cuando dice que el acta que se presenta como consecuencia de la asignación por la actividad que yo estaba haciendo dentro del grupo, que era para desplazamientos, cierta y mala, y aparte de eso otras cosas, que la asociación de los vecinos sabe perfectamente qué ponía de mi dinero. Yo creo que eso es una falsedad absoluta, un odio, pero no un odio a Juan Sánchez, seguramente que no, más a Juan Fernández. Y yo he sido siempre, y Manuel S. Rodríguez Méndez debe de saberlo, y es el que más debería de callar, que yo siempre he sido fiel a mi secretario de Nara, porque si no estoy de acuerdo con lo que hace, yo me voy, porque yo no tengo ningún problema, ningún sillón, ni he estado nunca ligado a nada por los sillones, y eso yo creo que me honra en mi trabajo. Cuando dicen que este procedimiento ha sido garantista, mentira. Se han pasado más de 30 artículos en este procedimiento. Pero yo vuelvo a repetir, como el acta dice, que yo presenté el acta de esa reunión, como dicen que no es válida, cuando termine este procedimiento, ellos verán ya el juzgado, y de ante el juez tendrán que decir uno a uno, los 27 miembros de la ejecutiva que estaban presentes, cuando se tome esa decisión, tendrán que, ante un juez, decir la verdad. El que va de testigo tiene la obligación de decir la verdad, y como ha dicho Juan, antepone la verdad, ser católico, apóstolico y romano, y si no, atienta las consecuencias. Yo no quiero pasar por acto de algo que creo que es importante. Están diciendo, y eso sí me duele, que estamos expulsados del partido, que se tarda 12 horas, en otro caso, en expedientarnos y suspendernos cautelarmente. Miren ustedes, cualquier expediente que llegue a Ferraz, cualquier expediente disciplinario, de cualquiera, a las 12 horas, 15 horas, hay que suspendernos cautelarmente de militancia, porque hasta que no se resuelva el expediente, es obvio. O sea, Marincampo no mienta, porque vieron allí que era un caso muy claro, muy claro, muy claro. Mire usted, no. En su honor, y yo no soy como ellos, traidores de nada. Yo tendré que verificar algunas cosas que estoy en ellos, y le daré cumplida información a ustedes y a pruebas de ganar. Fuera de lo que dicen los estatutos, en el Código Ético, cuando Juan Fernández, como secretario general, propone que se mediera una cantidad de dinero en gasto de representación, en gasolina, eso está amparado en el artículo 62.1, donde dice lo siguiente. Solamente podrán recibir o percibir cantidades de dinero como representación o como dieta siempre que no esté en un cargo público el secretario general, secretario de organización y secretario de administración. Eso se someterá a la Comisión Ejecutiva, si se aprueba, se aprueba, sin tener que votar el aceptado en este caso, que era yo, cuando se produce ese hecho, yo me salgo de la agrupación, porque así lo indica también Juan Fernández, como secretario general, yo me ausento, y hay un debate donde se aprueba la asignación que iban a arrogarme. Por lo tanto, está recogido perfectamente en el artículo 62.1 del Código Ético. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no reconocen el acta. El acta de la Comisión Ejecutiva siempre, de siempre, de toda la vida, lo ha hecho el secretario de organización y lo ha firmado el secretario de organización, pero como una línea, para después si hay alguna pregunta con respecto a la que les he acordado, que se le dé. Pues no me reconocen ese acta. Por eso digo que como no reconoce ese acta y se sigue manteniendo la actitud de mi expulsión, lo verán en el juzgado y tendrán que decir en el juzgado, uno por uno de los 27 que estaba presente, uno seguramente dirá que él dijo que no. Pero también lo digo, si es que eso fue la auténtica realidad y lo que pasó. Y esa es la verdad, no la que están inventando. Y lo que dice Juan, y lo que yo ratifico y ratifica muchos compañeros, es que fue Pilar Parra la que propuso esa cantidad, esa asignación, al compañero y amigo Juan Fernández. Esa es la verdad, no es.